El amor Me encajó en este amor Vela una flecha Me desencajó Te extrañó Me extrañó Este amor Este amor Este amor Se ha encajado en un punto Este amor se pasea En forma vertical Se pasea y se ubica En un punto de encaje Extrañó Me extrañó Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor El abismo y el mar es algo de los dos El final, el final El final de este amor No se puede contar No se puede tocar Lo que no se vivió No se puede cantar No se puede cantar Lo que no se vivió Te extrañó Me extrañó El amor El amor No se puede cantar No se puede cantar No se puede cantar No se puede cantar Gracias.